en que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte eh el consejo que Rochi le da a los muchachos nuevos que están pegados en el bajo mundo que te puedo mencionar unos cuantos eh vemos que está que está pegado ángel dior vemos que está pegado el vuelti eh diflo también está sonando el yala yo un gatillo o sea Rochi le aconseja todos esos talentos de que cojan de ejemplo a el alfa y ahora te voy a decir el por qué y también vaquero amenaza con revelar cosas privadas del tindero baña pero señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos primero con este de una vez ya saben de que eh el santo domingo hay una nueva cámara de artista que está surgiendo de los barrios eh comandado por Tibigún que Tibigún es que ya viene eh diciendo de que esos menores están prendidos en los barrios ¿Cuáles son los que están prendidos en los barrios? Bueno yo voy a decir par porque hay muchos muchos menores nuevos y menores que que incluso hoy vi uno nuevo que que está prendido que la vaina está bien porque el público le está dando aceptación a los chamaquitos nuevos está uno que le llaman vuelti creo que ese de la 42 está ángel dior ese está súper pegado está diflo que ese pues el tema de suculento que tiene Tibigún ángel dior John Gatillo pues él sale eh en ese tema está pegado de la nueva yara que también cabe eh en ese renglón John Gatillo se pegó de nuevo que pero ya John Gatillo es una ficha conocida en el género está también ya hay ácido que viene subiendo por ahí eh cero no el menor de Herrera hay 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 una cámara de menores que están haciendo su diligencia hay uno que le llaman de villamella flangoyequita también que está sonando bien o sea una nueva cámara porque está hablando que son menores menores 16 18 19 años son niños que 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 se han motivado con hacer música y le está yendo bien ya están teniendo repercusión eh de inmediato están cayendo en gracia con el público entonces Rochi es un tigre que siempre para pendiente todo lo que pasa en el barrio ya saben que Rochi se encuentra o se encontraba de gira por ropa ya él se encuentra en el país y un álbum que él publicó también publicó un vídeo con con uno de sus hijos que Dios se lo bendiga que eso de entender de que ya está en el patio eh no sé si fue que la gira por lo cosas que pasaron en la discoteca la suspendieron o si terminó ese dato no lo puedo dar pero yo creo que faltaba más actividades no sé pero eso yo lo voy a investigar por otro lado entonces Rochi para que ustedes entiendan vamos al grano estuvo pues aconsejando a los muchachos a los nuevos que van subiendo que cojan de ejemplo el alfa lo que el alfa hace como el alfa graba los temas como son los enganches que el alfa hace en los coros para que puedan permanecer en el negocio vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo miren el vídeo pues que está durísimo el vuelta que se llama durísimo el menor que está metiendo más no me entiende ahora tienen que pensar también que ve más o menos cuando tienen que coger por lo menos yo no soy un vocero está bien pero tienen que coger al alfa de ejemplo por lo menos fíjase bien que el alfa se enfoca por lo menos mucho en el locor ustedes saben yo le estoy dando salud en si ustedes quieren que la coge se enfocan al locor porque cuando tú cruzas un país con una canción sin coro tú sabes la mala va a cantar tú solo un bobo mentir yo le doy ese consejo humildemente y me siento contento con ustedes gracias yo estoy parado dice no se dedicó a obviado a un desahogo le creí 42 que está durísimo el vuelta y que se llama durísimo el menor que está metiendo más no me entiende ahora tienen que pensar también que ve más o menos cuando tienen que coger por lo menos yo no soy un vocero está bien bueno ahí están escuchando el consejo de de rochi para esta nueva camada de chamaquito nuevo que van subiendo en el barrio con dembow veo que a rochi cuando lo publiqué en el portal lo han criticado mucho mucha gente pero yo siento que esto está bien porque rochi está dando un código muy importante si un dembow cero quiere lograr permanencia en quien tiene que ver el modelo en el alfa cuál es el modelo si es de la música fíjate cómo el alfa se lo pone cómo hacen los temas estudialo y coge la fórmula y te va a resultar es lo que está diciendo rochi eso le ha resultado a rochi ustedes creen que rochi no ha estudiado el alfa claro que sí por algo le está aconsejando eso a los nuevos talentos que van subiendo para que puedan permanecer en el negocio y puedan pues expandirse más allá yo le voy muy bien ese consejo real yo le voy muy bien pero me gustaría saber cómo tú lo ves tú que está viendo este vídeo por eso déjame saber tu opinión sobre estas declaraciones de rochi aconsejándolo a los menores que cojan de ejemplo al alfa aquí debajo de la caja de los comentarios que tú opinas sobre esto vámonos con el otro caso en tu caso que está aprendido vaquero vaquero tiene un tema señores que está corriendo el dembó flow bachata sabe que vaquero da mucha sorpresa vemos que vaquero luego de que lanzó este tema no baja los guantes señores no baja los guantes y en pocas palabras él le hace una amenaza o una advertencia como usted la quiera ver a los bañaperros principalmente al bañaperros mayor de que va a revelar cosas íntimas de esa persona dice acá vamos vamos a ir reduciendo dice acá todo el que se deja involucrar por un pariguayo como tú es una versión más mierda que tú deja de mandar mensajes wow deja de mandar mensajes parece que le están tirando la toalla por debajo vaquero tirándole oigan lo que dice todo el que se deja involucrar por un pariguayo como tú es una versión más mierda que tú fuente lo que dijo vaquero pero aquí es que está lo fuente señores aquí hay que dar algo el tercio picante vaquero dice oigan lo que dice aquí voy a sacar de videos ya audio y pila de trapos más no he bajado ese nivel porque eso no es de hombre mujercita o sea aquí está diciendo que va a sacar videos ya si audio y pila de trapos no o sea vaquero lo está amenazando de tirarle los trapitos al sol de revelar muchas cosas que el público no sabe de esa persona dice vaquero que no ha llegado a ese nivel porque no es de hombre pero ya lo está anunciando que va a sacar que en par de vainas eso me da decir de que la vaina la relación entre vaquero y esa persona cada día se se vuelve más conflictiva porque se va a se está yendo ya a un punto más personal realmente cuáles serán esos videos y esos chats y esos audios que tiene que revelar vaquero qué consecuencia le traerá eso al team de los bañaperros o a su vocero principalmente ustedes saben quién es no tengo que mencionar nombres qué consecuencia le traerá esos trapos al sol que vaquero puede tirar hay que ver lo que va a pasar aquí porque ya esto se está yendo un plano más personal entre vaquero y y esa persona es todo lo que tengo hasta el momento no voy a abundar mucho usted que está viendo este video déjame saber qué tú opinas sobre esta advertencia o esta amenaza como usted la quiera ver que vaquero le hace a esta persona déjenmelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y